Este peaje indica que estamos saliendo de París? Este peaje indica que estamos saliendo de París? Si? Este peaje indica que estamos saliendo de París. Pasamos una cuando veníamos que no aceptaba mi chene. Cuantas son? Yo no me acuerdo. Son varias. Cuantas? Veajes? Si hay, despues vamos a llegar a una que tu recibes una tarjeta y cuando tu sales al final desde siete horas de la autopista con esa tarjeta y dice cuánto no? Ya. Y despues cerca de la frontera suiza hay otro que se paga un poquito. Osea que son tres. Tres o algo asi. Pero no aceptaba más.